En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezechias, porque había oído que había estado enfermo, y que había condalecido, y holgose con ellos Ezechias, y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especiarías, y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todo su señorío, que Ezechias no les most. Entonces Isaías profeta vino al rey Ezechias, y díjole, ¿qué dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezechias respondió, de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezechias, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Ezechias a Ezechias, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que hubieren salido de ti, y que engendraste, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezechias a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado, es buena, y añadió, a lo menos, haya paz y verdad en mis días.